Sois muchos los luchones y luchonas que buscáis planificar vuestra rutina semanal en casa para tener una regularidad y una programación lo más optimizada posible y de esta forma trabajar correctamente de cara a mejorar y conseguir vuestros objetivos aunque puede no resultar muy fácil saber qué hacer cada día Pues bien, si entrenas 3 días a la semana o buscas entrenar 3 días de fuerza y el resto de días de cardio esta planificación de 3 rutinas que te voy a mostrar a continuación es una de las mejores que existen, muy interesante y efectiva Vamos a descubrirla Bienvenidos al canal que hace las rutinas más potentes de todo YouTube Bienvenidos a PowerHitTV Hola, hola, bienvenido, bienvenida a esta planificación semanal de 3 días en la que vamos a utilizar la metodología de rutinas waiter también conocida como rutina dividida Puede que ya te suene el término waiter, pero también puede que no No quiero meter contenido muy técnico, así que resumiendo y yendo al grano en este tipo de programaciones buscamos entrenar todos los músculos del cuerpo una vez a la semana lo que se suele denominar frecuencia 1 Solo vas a necesitar un par de pesas para llevar a cabo estos entrenos en casa Antes de pasar a ver cómo vamos a distribuir los grupos musculares en cada uno de los 3 vídeos déjame comentarte un par de ventajas que nos ofrecen las rutinas waiter Por un lado nos va a ofrecer una gran congestión muscular ya que vamos a entrenar una vez a la semana cada músculo y de esta forma podemos aprovechar y meter más series Y por otro lado esto nos va a permitir alcanzar el famoso término conocido como aislar grupos musculares Perfecto, entonces nuestra planificación para los 3 días va a quedar así El día número 1 vamos a trabajar hombros y brazos El día número 2 vamos a trabajar pecho y espalda Y por último suscríbete al canal en el botón rojo que es gratis ¿Ya le has dado? ¿Sí? Pues bienvenido al equipo Y el día 3 vamos a trabajar piernas y abdomen Así que así es como va a quedar nuestra semana de entrenamiento de 3 días Perfecto Te voy a dejar por aquí arriba y en la descripción del vídeo los enlaces de la rutina y de la lista de reproducción La mejor forma de distribuirla sería lunes, miércoles y viernes Siempre vas a poder adaptarla de una manera diferente y acorde a tu día a día Como por ejemplo lunes, martes y viernes Lunes, jueves y viernes Que quede claro que siempre va a ser mejor hacerlo y cumplir que no hacerlo Pero nunca debemos hacerlo seguido Es decir, lunes, martes y miércoles Si lo que buscamos es entrenar 3 días a la semana Para entrenar días seguidos existen otras planificaciones Esta debe ser así para sacarle el máximo provecho Si más adelante cambian tus objetivos y buscas ampliar más días de entrenamiento En el canal vas a encontrar más rutinas semanales Como por ejemplo Wader de 4 y 5 días Entrenamiento semanal de 6 días Entrenamientos semanales de frecuencia 2 Como por ejemplo torso-pierna Y si buscas entrenamientos más variados y complejos Tenemos disponible un montón de retos de 28 días 4 semanas Junto con sus calendarios para que sean más fáciles de seguir Y adaptados a todos los niveles Principiante Intermedio Avanzado Rutinas Express Ponte en forma Espartano Transforma tu cuerpo Carde de abdomen Y cada vez más y más Y todo es totalmente gratis Tienes todos los links en la descripción del vídeo Y todo muy ordenado en la página web www.anotorroyofhit.site Es fundamental que para optimizar los resultados Combinemos todo el esfuerzo con una alimentación saludable Cualquier duda que necesites aclarar No olvides dejarme un comentario O buscarme en mi perfil de Instagram Jesús Power Hit Que estaré encantado de responderte Recuerda seguirme en Twitter Porque tengo Twitter Seguirme en TikTok Porque tengo TikTok Y subo un montón de vídeos cortitos Super chulos Y sobre todo Recuerda esto Entrenar 3 días a la semana Es mejor que entrenar 0 días Muévete Y mejora tu calidad de vida Te dejo por aquí debajo El primer vídeo de la semana Suscríbete al canal Si aún no lo estás Para empezar a formar parte del equipo ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!